Música Como estamos viendo por el camposanto de las vacas flacas, a raíz de la sequía que estamos pasando, pues como vieron anteriormente la presa está ya tiro baja, es a raíz de eso que son muchos atascaderos, las vacas pues llegan a tomar agua y ahí se quedan atascadas, como pueden ver estas son puras de las que se han quedado atascadas y otras de la sequía, de enfermedades y hambre que están débiles y no pueden solventarse ya por su propio pie. Música 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 Música